Hola, ¿cómo están? Hoy es 10 de septiembre de 2023. Voy a contar un testimonio sobre la elección del tema de predicación en la sociedad de jóvenes. En el testimonio anterior conté que había ido hace una semana a la iglesia de los Polvorines en el partido de San Miguel en Buenos Aires a dar momentos a solas con Cristo y allí también me preguntaron si quería hacer el tema en la sociedad de jóvenes. Por supuesto me gusta predicar, me gusta hablar, entonces acepté. Pero en el Nicolás humano quería predicar acerca del tiempo, de la importancia del tiempo y más que estaba dedicado a jóvenes y más que estaba dedicado a personas que tienen mucho tiempo, si bien todos tenemos la misma cantidad de tiempo, ellos tienen menos obligaciones usualmente que el adulto que tiene que trabajar, limpiar, cocinar, llevar a los chicos al colegio, etc. Entonces la mayordomía del tiempo era muy importante. Pero claro, este era el Nicolás humano, era lo que yo pensaba. Entonces empecé a preguntarle a Jesús si tenía que ser ese tema o si tenía que ser acerca de la importancia de testificar, que eran los dos temas que tenía en la mente. Iba llegando el día y Jesús guardaba silencio. Iba llegando el día y no había confirmación de ni por uno ni por otro. Entonces mientras empezó la oración, los himnos y la primera dinámica, yo le estaba diciendo a Jesús, ¿de qué voy a predicar? ¿Por qué no me has dicho nada? Entonces cuando oré y me senté, de repente viene una señora se me sienta al lado, me saluda y empieza con una catarata de testimonios de la nada a contarme experiencias personales de ella con Jesús. Su hijito había fallecido cuando tenía 11 años y empezó a contar testimonios increíbles, uno tras otro. Y mientras me los contaba, no solamente me gustaba el contenido de esos testimonios, me llegaba a esa clase de testimonios, sino que a su vez, además de esta comunicación horizontal con ella, yo iba estableciendo mi comunicación vertical con Dios y hablando sobre lo que ella me contaba. Hasta que de esa forma me terminó quedando claro, quiero que hables de los testimonios, no del tiempo. Así que llegó mi turno, tenía apenas 20 minutos y le dije a Jesús, mi testimonio personal en 20 minutos es imposible de resumirlo. Voy a predicar sobre esto de la importancia de testificar y que justamente no solamente incluía un brevísimo resumen de mi testimonio personal, los puntos que resaltan, sino también muchos otros pequeños testimonios para explicar textos del Espíritu de profecía o verlos en la práctica. Así que terminé predicando acerca de eso y no solamente había jóvenes, sino que había varias personas que estaban participando de los momentos a solas con Cristo y en el momento de pasar en el quinto y en el sexto momento a testificar, pasaron, habiendo escuchado de la importancia de no guardarse los testimonios, cuál era el propósito de los testimonios, qué pasa si elegimos no testificar y qué indica en mi vida cristiana si no tengo experiencias, testimonios o aventuras con Jesús.